Me gusta porque está naturalizado y lo que sí es probablemente necesario es en algún momento sacar un material en particular referido al femicidio y eso en relación al tema de género. Una declaración, un trabajo articulado sobre ese tema, pero como está mencionado en la carta, para esta oportunidad me parece que está mencionado con discreción, con la discreción que se corresponde con el avance que ha habido. Quiero retomar una cosa de Horacio acerca de los escritos. Pero también, además de los escritos, los debates públicos son pobres, unos dan y siempre son enriquecedores y convocantes. Yo estuve en una plaza el otro día, en el Parque Chaz, y se acercaron muchísimos vecinos, me hizo acordar a las plazas de las elecciones. Y la verdad es que si uno pone tres o cuatro personalidades interesantes en cada lugar, la gente ocurre, la gente se acerca. Y si nosotros nos acercamos también, eso enriquece mucho y enriquece al militante, porque eleva la discusión y además le da una tónica de diversidad. Es decir, está el militante, está el político, está el habitante, es decir, le da una integración muy peculiar, social, que es una tradición que conviene rescatar. Además de un escrito, por supuesto, que es fundamental y me alegro que nosotros saquemos esta magnífica carta, que tiene no un lenguaje mejor, ni peor, ni distinto en cuanto a su creatividad, sino que carta tiene diversos lenguajes, pero hace el acento que lo importante es el lenguaje. Por suerte tiene diversos lenguajes, pero no es que está mejor respecto a eso, sino que es otro, que es un otro lenguaje de carta, y ha habido otras cartas que han tenido otro lenguaje y ha habido variaciones en el lenguaje, desde la primera en adelante, que fue mucho más corta, en sus extensiones, etc. Pero siempre ha sido el lenguaje y la escritura nuestra marca. Con respecto a esto, muy poquito, a la carta de sí, muy poquito. Hay una cosa que dice que ya no la podrá seguramente poner, dice sobre la deuda pública en monedas extranjeras, yo la había leído muy poco esta parte. Nuestra gente creció más de 70.000 millones de dólares durante la actual gestión gubernamental y compromete el futuro, pero yo pensé que hay que poner también en qué idea compromete el presente. Es decir, porque no es solamente el futuro. Es decir, porque la medida que se usa, para lo que se usa el endeudamiento, compromete el presente y es una cosa como que nosotros nos queda, esto sí que está desnaturalizado, no está naturalizado, que compromete también el presente. Está como que todo vuelvo y para allá, todo vuelvo y para allá, pero no, 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 es así, solamente el futuro no. Lo que pasa es que en el presente ellos tienen margen para endeudarse porque dejamos un país desendeudado. ¿Eh? No sé si, pero el futuro lo compromete indudablemente, en el futuro también es presente. No, lo usan porque justamente el presente le da la ilusión de que tenés, tenés productos importados que se pagan con ellos. Bueno, anestesia en el presente. Bueno, ahí habría que, porque se está estableciendo con los que dicen que son el futuro. Bueno, a eso voy. Por último, me gustaría, no sé si es como reflexión o la tendencia de la asamblea, nadie lo mencionó. Bueno, a mí me gustaría que nadie dijera al final las candidaturas a senadores de Cristina Fernández de Kirchner. Mejor estaría así. Me gustaría que figure, me gustaría que figure así. ¿Sabes lo que pasa es que, si habíamos otros nombres, son? No, pero el que está llena es, primero, tuvo un valor extraordinario en su momento reincorporarlo al campo Kirchner de Kirchner. En segundo lugar, es expresión de una particular tradición peronista, que no está expresada en ninguno de los candidatos. Y en tercer lugar, es un puente de la fórmula hacia los importantes sectores que están trabajando en eso. Fíjense lo que pasó ayer de Tayana, reunido con la seccional de la zona norte, de mecánicos, de 500 trabajadores, que todos votaron ahí, en decisión unánime, a apoyar las listas de la administración de la desmata de la zona norte, reunido con Tayana. A mí me parece que, y además porque tiende a generar una idea de apertura, es decir, de que tenemos una gran líder, pero que tenemos también un acompañante de la jerarquía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!